Hola comunidad, bienvenidos a ADCAL en un minuto. Cuando trabajamos desde casa nos adaptamos al ambiente y normalizamos ciertos factores del entorno que podrían a largo plazo generar problemas de salud. A continuación te daremos tres tips para que tu estadía en casa sea más confortable. Primero, evita ruidos estriventes y controla el volumen de dispositivos electrónicos. Considera usar auriculares que permitan la cancelación del ruido exterior sin requerir el aumento de volumen. Segundo, escoge espacios que tengan suficiente entrada de luz natural. En la decoración de este espacio es recomendable usar colores neutros y blancos para que la luz se refleje con mayor facilidad y también de la sensación de amplitud en cualquier habitación. Tercero, no descuides el confort térmico. El objetivo es no sentir ni frío ni calor incómodos. Encuentra una temperatura favorable para la actividad que estés realizando. Puedes llegar a ella a través de simples acciones como la ventilación natural e incluso con equipos de aire acondicionado o calefacción. Recuerda que pasas una gran cantidad de horas en ese espacio y desempeñando esa labor. asegura que sea favorable para tu salud. Si quieres saber más sobre el sistema de gestión, te invitamos a suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales. Allí encontrarás un mundo de información para ti.